No vamos a volver a los dos bandos, no van a lograr la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie pueda ser más que nadie por muy presidente que sea. Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. De esta manera, reaccionaba el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo a la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez de continuar en el cargo. Como era de esperar, las reacciones a las palabras del presidente popular no se han hecho esperar, siendo una de las más virales en las últimas horas la del analista político Javier Aroca, que preguntado por las palabras de Núñez Feijóo en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, no ha dudado en responder al líder popular con la siguiente contundencia. Se ha hablado de los pactos de la Moncloa, no sé si esto fuera de la historia se podría llamar presentismo político. Sí, es una historia venerable de un tiempo probablemente épico que a algunos les gusta recordar, pero el contexto temporal e histórico de los pactos de la Moncloa no es el de ahora. Yo diría que incluso era predemocrático, democrático desde el punto de vista de la poca madurez que tenía todavía la democracia y del momento tan histórico que nos tocó vivir. Por tanto, yo no lo pongo como ejemplo. Hace muy poco estuvimos hablando de los acuerdos de investidura, no ha pasado ni un año. Cuando se discutía cómo tenía que comportarse el jefe del Estado y cómo podía cada uno acceder a pedir la confianza, a no pedirla, todos sosteníamos, al menos desde la progresía o desde el progresismo mediático, sosteníamos que España es una democracia parlamentaria y representativa. ¿Qué quiero decir eso? Pues que lo dice la Constitución, entre otras cosas, y también dice la Constitución que España es un sistema de partidos. O sea, cada partido representa lo que representa, y si un partido confronta con otro, y otro y los dos representan intereses tan contrapuestos, visiones, cosmovisiones de la política y de la vida tan opuestos, es inútil, es inútil probablemente pura nostalgia pretender que se pongan de acuerdo. Ya lo decía Benjamin Disraeli, ¿no? Decía, no hay buen gobierno sin una oposición terrible. La oposición puede ser terrible, lo que no puede ser es maleducada, mentirosa, bulera, manipuladora, anticonstitucional, todo eso. Pero que sea temible, eso lo tiene que asumir el gobierno. Y yo creo que los consensos están sobrevalorados. Y hoy se ha introducido, bueno, estos días, estos meses, una nueva acuñación en la terminología política, que es la transversalidad. Pues ni una cosa ni la otra. Yo creo que si es posible alcanzar consensos históricos, se deben de alcanzar. Pero la posición de un partido que tiene la confianza, que tiene la mayoría parlamentaria, es gobernar. Gobernar por ellos y sobre todo por todos aquellos, incluidos los ciudadanos, que hemos apostado a veces con mucho sufrimiento por un gobierno de coalición progresista. Carlos, yo no sé... Por tanto, déjame que termine. Sí, perdón. Déjame que termine. Antes decía Contreras, y yo apostillaba, el riesgo a volver a momentos anteriores con este avance de la derecha y la extrema derecha. El problema es que en Francia, por ejemplo, aunque eso ocurra, nunca van a volver a antes de la Revolución Francesa. Ni en Italia van a volver a antes de Garibaldi. Ni en Estados Unidos van a volver a la iluminación británica. Pero es que en nosotros sí hay riesgo de volver al 75. Y eso es lo verdaderamente grave. Por tanto, si no hay una conjura de las mayorías democráticas para hacer que este país progrese y que se dote de una coraza legislativa importante para defender la democracia, permitidme que diga que estamos perdidos. Gracias por ver el video.